Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca recupera a dos jugadores clave para el partido contra León. Areta Ortega y Claudio Baeza podrán aparecer en el partido de la última jornada del Clausura 2022. Los Diablos Rojos del Toluca vienen de caer ante los rojinegros del Atlas en la jornada 16 y, por consecuencia, se juegan la clasificación ante los Esmeraldas del Club León en la última fecha del Clausura 2022, donde ya podrán contar con dos piezas fundamentales. Claudio Baeza y Areta Ortega podrán volver a la convocatoria del conjunto mexiquense luego de cumplir su partido de sanción y serán los refuerzos de Ambrief para enfrentar a su ex-club. Ortega fue quien más hizo falta en el encuentro ante Atlas, pues su lugar fue ocupado por el colombiano Óscar Banegas, quien se convirtió en el villano del partido cometiendo dos penales y siendo expulsado del encuentro. Toluca necesita sí o sí la victoria para aspirar a clasificar a la liguilla del Clausura 2022 y los tres puntos no le aseguran su lugar entre los primeros 12, pues también necesitan que Pumas o Mazatlán no ganen. Ortega ha jugado 13 de los 16 partidos del torneo, todos como titular, mientras que el chileno Baeza tiene registro de 15 partidos, todos de inicio. La directiva de la máquina del Cruz Azul ya estaría en busca de refuerzos al ataque para la próxima temporada. Los principales nombres que suenan para llegar a reforzar al conjunto de los cementeros comandados por el director técnico peruano Juan Reynoso, son los delanteros Alexis Canelo del equipo de los Diablos Rojos del Toluca y Juan Ignacio Dineno de acuerdo a la cadena Ispien. Alexis Canelo ya ha demostrado su calidad en el fútbol mexicano ganando un título de goleo con los Diablos Rojos, pero en la actualidad se encuentra atravesando un difícil momento bajo el mando de Ignacio Ambrís, por lo que podría salir del equipo. Mazatlán, Toluca y Querétaro se disputan ante penúltimo lugar de la tabla y multa de 33 millones de pesos. El pago de la multa por quedar en el antepenúltimo lugar de la tabla porcentual se decidirá en la última jornada de la Liga MX entre los equipos de Querétaro, Toluca y Mazatlán. Ya está decidido que FC Juárez y Tijuana pagarán las multas de los últimos dos lugares que asciende a 80 y 47 millones de pesos respectivamente, pero todavía queda decidir qué equipo pagará la multa de 33 millones de pesos que está destinada al antepenúltimo lugar. Querétaro, Toluca y Mazatlán son los tres equipos que llegan a la última jornada del torneo en riesgo de terminar en la posición que los obligue a pagar. Los Gallos Blancos son los actuales ocupantes de ese lugar con 118 puntos. De ahí le siguen Los Diablos con 119 y Mazatlán con 120. Los rivales de estos serán FC Juárez, León y Puebla.